desde lo físico. Bueno, cuando aquí flaco las mejores acciones de lo que fue este empate uno a uno. Bueno, ahí está el gol del empate de Atlético Tucumán. La salida, la pegada perfecta de Godoy para la llegada de Cuello y para abarcar el empate en el amanecer. Esto le facilitó las cosas a Atlético Tucumán. Ahí estamos viendo. Qué centro, ¿no, de Godoy? Sí, sí. Difícil para el abanino, ¿eh? Porque no es entre el punto penal y el área. Es menos. Aquí vemos cómo intentaba en ese momento con Abregú, con Granillo. Sí, también con el ingreso de Facundo Pimienta. Ahí le dio más movilidad y tuvo más. Tuvo mayores chances. Sí. Sobre y más mayor profundidad. Por el lado de River cuando la Encina se hacía dueño de la pelota, la que manejaba los tiempos. Ahí vemos tratando de sorprender con ese centro con Rosca. y esto es lo que iba pasando. Aquí vemos la jugada de Subiabre. Roberto. La pelota le da de aire, pero se fue muy, muy arriba. Ahí quedaba Santiago Acosta. Entendido en el piso y después fue reemplazado. Quiso sorprender en el primer palo. La controlaba González. Los dos buscaban. Se hacía de vuelta al partido. Aquí otro centro. Desde la derecha para Atlético Tucumán. Otra pelota parada. ¿Dónde está el cabecazo de Flores? Exactamente. Entrando por el segundo palo. Tuvo sus chances con la pelota detenida. Y acá casi se duerme el arquero González de Atlético Tucumán. Y se reaccionó a tiempo. En un segundo tiempo que los dos quisieron. Y no tuvieron grandes llegadas. Pero sí la intención de ganar el partido. Exactamente. Vimos muchas jugadas de balón detenido. Exactamente. Claro. Por eso te decía mucho. Sí. Por las transiciones y por el gran trabajo defensivo también. No por defenderse. Ahí estábamos viendo el gol. De cuello. Sí, del decano. El decano. Buen centro de Godoy para que se anticipe cuello que creo que era una de las primeras pelotas que tocaba. El número 23. Y sorprendió a los centrales de River porque fue un centro eso flotadito, pinchado. Que normalmente no espera.